Tal vez te olvides de mí Voy tropezando en desamor Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No es cantante, claro que es No es cantante, claro que es cantante No es olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento En donde estés Sempre hará un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirador Estaré en tu piel Gracias.